Hola gente, ¿qué tal estáis? Yo estoy bastante chill, estoy bastante guay, estoy sexy, ¿por qué no decirlo? Hoy me he levantado sexy. ¿Vosotros qué? Haciéndose pajas, como siempre. No, lo entiendo. Yo voy a estar unos veintipocos minutos sin hacerme pajas, mientras reacciono a QE capítulo 6. Aunque a lo mejor me hago una mitad de capítulo sin que lo y no notáis nada. Bueno, después de esto comencemos con el capítulo 6 en 3, 2, 1, let's go. En un mundo mágico donde los puñetazos son besos y los besos puñetazos, aparecen un globo. De mi... Y tú lo saltabas como toda niña idiota y niño idiota. Siempre hacen lo mismo. Hacen, si suelto un globo de eulo, ¿qué ocurrirá? Lo sueltan, el globo se va a la puta y el niño llora. ¡No! ¡No! ¡Joder! Vale. ¿Eras pobre? ¿Eres pobre? Pero tampoco era tuyo. Tú lo has robado. Lo has robado. Ala. Buen día. Es ratis. Espérate que ahora va a ser doble salto mortal. Atropelladas, todas atropelladas, vais a acabar todas atropelladas, y se cae, y se cae. Hola, ¿qué tal? Soy el globo más solicitado de esta ciudad. Y, oye, ha ido a hacer, ha ido a hacer pis. El globo tenía ganas de hacer pis. Hola, ¿qué tal? Tocas muy bien, ¿eh? Bueno, yo me voy, ¿vale? Señora. Señora, suélteme, por favor. Ay. Danos ese puto drogo. Drogo. Dame ese globo, te mato, cabrona. ¿Qué tal? Yo no soy ya raro, yo soy un globo normal. Las que estéis locas sois vosotras. Bueno, ya, si no acabéis haciendo una orgía, yo ya no voy a entender nada, de verdad, ¿eh? Todo apunta que van a hacer una orgía. Para hacerlo ya raro. O sea, para que todo sea raro, del todo. Menos mal, menos mal. Nos ponen el opening para que corten esta locura. ¿Será el globo? ¿Será el globo el villano de esta serie? Hay que pensarlo. No hay villano. Quizás el globo sea el villano. Qué bien me lo he pasado en los primeros minutos del capítulo, la verdad, ¿eh? Joder. Cómo se nota cuando uno descansa y está contento, ¿no? Tengo un euro en el banco. Un euro. Espero cobrar pronto. Cómo se nota cuando uno descansa y está contento. Aprovechando el viento en contra. El viento en contra te lleva lejos de tu destino. Cómo puedes aprovechar el viento en contra si lo aprovechas, ¿no? Coño. Qué susto me has dado. No me acuerdo de que estabas aquí. Qué ganas tengo de tener dinero para comprarme dos o tres estanterías de estas e ir llegándolas poco a poco. ¿Sabes? No gastarme, no sé, un dineral en comprar diez a la vez, pero sí dos al mes o cosas así e ir llenando una estantería. Joder. Es mi sueño erótico taku. ¿A esta señora cada vez le crecen malas tetas o lo estoy yo flipando? Arrabando. ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! Muchas gracias, la verdad. Os lo agradezco. Son las que se centran en el sonido de los cacos. Ok. Ok. Comprarle un globo porque claramente está cabreada por el tema. Comprarle un globo. Ok. Bueno, llegó la copita de nieve. Llegó la que quiere ser especial. Yo me metí en la mañana y me da igual todo. Vaya. Parece que tenemos una adicta a las drogas en el grupo. La orgía borracha. Cuando se embargallaron e hicieron todas bla, 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 bla. Yo me acuerdo de ese episodio. Fue muy bueno. Les recomiendo buscarlo. ¿Con un gato? No me va la sofilia, lo siento. ¿La recogiste? Qué viciosa. Qué viciosa. Qué viciosa. Ya ves, ves a un gato desmayado bajo la lluvia. Es que el gato está enfermísimo. Va a morir. Bueno Sí, sí, un gato Un gato, un gato, sí A ver, disculpa por que no sea una experta en gatos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Queréis ir fuera? ¿Queréis ver un gato de verdad? Este me lo encontré desmayado debajo de la lluvia Y lo recogí Ay, qué latigazo me ha dado en la boca Está gorda Está gordo ¿Qué pasa? ¿Tiene un pinchazo o qué? Hombre, si están bien cuidados normalmente Tienen dueños O tienen dueños y los dejan salir a la calle Cosa que no está bien A ver, voy a llevar a estar el salón Que me devuelvas al gato, cabrona Que si fuera mi gato yo te daba tres puñetazos Para que me lo devolvieras Te pego cinco tiros A mi gato no te lo quedas, cabrona Hasta luego Bitch Ahí se va el globo Ahí, joder, ese globo la verdad era muy mal hablado Un manga de culos Ah sí, esta era como una actriz famosa ya, ¿no? Una actriz infantil Bueno, bueno, nunca se sabe Puede que el dueño se toque la tita contigo No te robes el gato de la gente Error Por eso a los gatos que recojáis por la calle Y los estáis cuidando Llamarlos siempre gato Hace poco yo recogí un perro Bueno, un perro Llámalo perro Llámalo dinosaurio Porque era gigante el perro Y yo lo llamé perro Y era muy mayor Muy, muy mayor ese perro Por su etario siguiente vino el dueño Porque el perro era gigante, de verdad Forcemos drama Inventémonos el drama ¿Qué te estás? Hombre La verdad es que un poquito sí No solo vas a Dejar tu sueño aparte Vas a robarte el gato de otra persona Miré secuestrando al gato de otra persona Mira Mi Mico Son muy originales poner el nombre a los gatos Dele el gato Por favor Dale el puto gato Idiota Saca el gato de la jaula Sácale un ojo a tu dueña Sácale un ojo No, no 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 Si es que le di una patada La lancé por la ventana Y bueno Ahora me he arrepentido ¿Qué pasa? Es un algodón de azúcar Pequeña es un dere ¿Qué pasa? 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 No está como convencida ella, ¿eh? A ver, Aya, te voy a dar un consejo Hay perreras completamente infectadas de gatos y perros que van a ser sacrificados Así que, si quieres adoptar, pues ve y adopta ahí un gatito De hecho, el mío es de una camada de una mamá que tuvo cinco gatitos en una perrera Y yo agarré a uno Fui, lo vi, me hizo... Y dije, este, este Este ha maullado como me gusta Y lo adopte Y no adopte más porque no vivo solo Si viviera solo sería el típico loco de los gatos Pues ese sería yo ¿Has utilizado mi drama para actuar? Te odio Y le pega Lo dijiste Y no secuestrar los animales de los demás Se me ocurre un par de cosas Hacer pasteles, ¿vale? Hacer pasteles ¿Qué habéis pensado? De verdad O ya No hay chato Postcards Postcards Mi no, pero su dueña a lo mejor Mi estaría muy ocupada chupándose su propio chumbum chumbum La agencia dice que sí a todo ¡Eh! ¡Eh! ¡Spang! Que se acaba el tiempo Dejemos de las gilipolleces ¿Sabéis cuánta gente va a escuchar esto? Cero personas Bueno A no ser que la agencia tenga contactos Y redes y tal Y pueda expandirlo, ¿no? Dando me gusta, retuite y esas cosas Realmente Empezar una cosa como esta Con gente que te alce Siempre es mucho más sencillo, ¿vale? Luego tienes que gustar Y Mantener a la gente que llegue Pero vamos Eso es Prácticamente Todo el trabajo más duro Te lo hacen ya, ¿sabes? Como si a mí Me agarrara uno Se dedique al anime Y a las reacciones que tiene Cien mil o por ahí Y dijera Mira, este paquejo Evidentemente me llegaría mucha gente Y algunos se quedarían Bueno, capítulo terminado, amigos Eh... Pues nada Yo Me lo he pasado muy bien Pero creo que porque estoy de un buen humor Pero bueno, ha sido un capítulo entretenido De la historia de un globo Y un gato Cosas que Os recomiendo No os juntéis nunca, ¿vale? Así que ya sabéis Dejad un buen me gusta Suscribíos Si llegáis nuevo Comentadme que os parece Que un globo y un gato Ya han tenido un hijo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!